10. LHS-1140b. Tiene la particularidad de que es el único planeta en su sistema solar. Se estima que tiene una superficie sólida y es seis veces más pesado que la Tierra, motivo por el cual tiene una gravedad muy fuerte y los científicos especulan que, de estar habitado, los animales no tendrían piernas y se moverían como caracoles o babosas. 9. Kepler-62f. El cielo de este planeta es iluminado por una estrella similar a nuestro Sol, solo que más pequeña y un poco menos brillante. Sin embargo, como el planeta está más cerca de lo que la Tierra está del Sol, recibe más o menos la misma cantidad de luz y energía, por lo que se estima que no es ni muy caliente ni muy frío y, por lo tanto, podría ser completamente habitable. A pesar de ello, es poco probable que un día vaya a ser un nuevo hogar para la humanidad, pues está a 1200 años luz de distancia. 8. Kepler-442b. Aunque consideramos a nuestro planeta como el ideal de lo que es perfecto para la vida, es posible que allá afuera haya otros mundos que sean aún más fértiles y seguros para su desarrollo. Uno de esos podría ser Kepler-442b, que gira alrededor de una estrella que vivirá más tiempo que el Sol. Además de eso, todo indica que este planeta no experimenta cambios de temperatura bruscos debido a que no tiene estaciones. Su clima es más estable, menos extremo y la vida sí existe. 7. Gliese-667c. Este mundo está al límite de lo que los científicos consideran habitable, ya que es casi 5 veces más pesado que nuestro planeta y algunos no están seguros de que esté hecho de roca, sino que consideran que puede ser un planeta gaseoso como Júpiter o Saturno. A pesar de eso, está a la distancia correcta de su Sol para poder tener vida. Número 6. Trappist-1g. Hace poco se encontró una pequeña estrella roja llamada Trappist-1, la cual tiene 7 planetas que tienen más o menos el mismo tamaño que la Tierra. De esos 7, 3 están a la distancia correcta de la estrella como para tener temperaturas donde puedan tener agua líquida. Y claro, el Trappist-1g es uno de ellos. Este mundo es solo un poco más grande que el nuestro, e independientemente de si es hogar de alienígenas o no, debe tener una vista increíble con tantos planetas cercanos visibles en su cielo. Número 5. Kepler-182f. Ubicado a 490 años luz de la Tierra, se considera que este planeta está en el límite exterior de la zona habitable de su estrella. Esto significa que podría tener agua líquida en su superficie, pero es muy probable que en general sea más frío que el planeta donde vivimos y por lo tanto no se considera uno de los mejores candidatos para encontrar vida extraterrestre. Sin embargo, las condiciones de un planeta dependen de muchas más cosas que la distancia a la que está de su estrella, y si tiene una atmósfera que retenga el calor, podría ser más cálido de lo esperado. Número 4. Trappist-1f. Este es otro de los 7 mundos de la estrella Trappist-1. Se cree que este planeta está compuesto en gran parte de hielo o agua, pues a pesar de ser más grande que la Tierra, es menos denso. Curiosamente en una mitad de él siempre es de día y en la otra de noche. La vida es posible, pero puede que solo se encuentre en las áreas del planeta que quedan en medio de los dos extremos. Número 3. Kepler-1229b. Kepler-1229b es lo que se considera una supertierra. Eso significa que es un planeta gigante que no es tan pesado como para estar rodeado de una capa muy gruesa. Gira alrededor de una estrella roja en la que parece ser su zona habitable, pero debido a la enorme distancia a la que se encuentra de nosotros, que son 770 años luz, por el momento no es posible saber mucho sobre este lugar. No obstante, con la nueva generación de instrumentos, seguramente se resolverán muchas dudas al respecto, e incluso podría ser posible saber de qué está hecha su atmósfera. Número 2. Trappist-1e. De entre los tres planetas de esta estrella que están a la distancia correcta, este es el mejor candidato para tener vida. Estudios indican que su composición no es muy diferente a la de la Tierra, e incluso podría tener agua líquida en su superficie. Número 1. Próxima Centauri-b. Se cree que este planeta es más grande que el mundo que habitamos, y las mediciones indican que está a la distancia adecuada de la estrella más cercana al Sol, lo cual lo hace ideal para tener agua. Pero el que tenga vida o no, depende de las condiciones físicas del planeta, y mientras no se sepa más, las teorías afirman que Próxima Centauri-b tiene una atmósfera y océanos, como anunció un equipo de astrofísicos franceses. Soy Víctor González.